Los secretos revelados en 13 capítulos bastaron para que el cantante brillara otra vez, pero no sólo para sus seguidores de siempre, también para jóvenes y niños para Luis Miguel, ser considerado un ídolo es algo en lo que trabajó. Desde los 12 años, tocar fondo y ver el ocaso de su carrera fue cosa de unos meses, pero reivindicar y llegar a oídos de nuevas generaciones, fue algo que apenas le tomó 13 capítulos en su serie biográfica. La carrera de cualquier artista es voluble, un día puede ser el rey y al otro pasar al olvido y ni, el sol, estuvo exento, ya que al haber cancelado sus presentaciones en el Auditorio Nacional en 2015, los problemas llegaron y con ellos lo que parecía el final de una carrera de más de tres décadas. Han pasado casi tres meses desde que se estrenó Luis Miguel, la serie y en ese tiempo la carrera y la popularidad de Luis Miguel fueron en aumento y no sólo por sus contemporáneos, sino también por una ola de jóvenes que antes de que la transmisión de Netflix estuviera online, desconocía quién era el cantante. Yo no hablaría de un revival de Luis Miguel, porque el asunto aquí es que no sólo volvió a ganarse a sus fans, a aquellos que había perdido, también ha hecho que los hijos y nietos de ellos ahora lo conozcan y canten sus canciones en los antros o las fiestas, dijo Claudia de Icaza. De Icaza es una de las periodistas que desde hace tres décadas ha estado muy involucrada en el tema Luis Miguel, además de haber escrito un libro sobre la vida del astro musical, apareció brevemente en la ficción. Con el conocimiento que Claudia tiene del cantante, considera que la serie sobre Mickey es verídica en un 70% y que aquellas incongruencias que existen en el show son cosas que tienen que ver con líneas argumentativas. Esta misma idea la sostiene el periodista Víctor Hugo Sánchez para él, la serie es 90% verídica. Las cosas que no cuadran en la serie son temas que los escritores hicieron para que hubiera congruencia, como el tiempo que Luis Mrey se separó de Luis Miguel. Eso Luis Miguel lo tuvo que sacar de cosas que le contaron, añadió Sánchez Fuente, el universal.